La elección de Varinas, ¿qué pasó? Mira, vamos a colocarlo con la foto completa Bueno, como toda elección en este país, está dentro del marco de un fraude Sí, eso sí Varinas tiene el valor agregado que es el estado donde lamentablemente dio luz Chávez Entonces, sobre Varinas siempre hay un efecto especial Si en Varinas gana un sector de la oposición, está muy mal el chavismo Lo cierto es que lo que ganó fue el chavismo Porque el candidato este, Superlano, viene del chavismo Fue pieza central en las primeras campañas de Chávez Fue muy cercano a toda la familia de Chávez durante muchos años Entonces, por supuesto, es un insignia líder opositor del Partido Voluntar Popular Este, es el candidato aquel que protagonizó aquel escándalo en Cúcuta Donde lo encontraron en una casa de citas Y al primo de él, con el que andaba, murió de una sobredosis con algún tipo de droga A él también lo drogaron con burundanga Le robaron dinero que era parte de todo el tinglado de aquel cuento de la ayuda humanitaria Y la entrada y el concierto Y todas aquellas cosas al principio del interinato Para más este candidato, Freddy Superlano, es uno de los firmantes de aquella carta de buena conducta A SAP Entonces, bueno, esta es la joyita que pone la unidad Que pone Voluntar Popular, que pone el interinato Que pone Leopoldo López A la candidatura Y, por supuesto, la gente tasqueada ya de chavismo Y los que decidieron participar fueron Porque el mismo chavista no fue a votar Fueron más que suficientes para poner en entredicho Lo que sucedió electoralmente en la gobernación ¿Qué pasa ahora? Eso lo aprovecha muy bien el gobierno Para poder completar un ciclo de situaciones Dentro del marco del absurdo Que le sirven a la misma estructura de legitimar cada una de las partes De lo que es el esquema de gobierno Porque no solo allí ya se legitimó al CNE Se legitima a este CNE Que está compuesto bajo la estructura generada por la constituyente Se legitima, por supuesto, el hecho mismo de que Maduro Los candidatos fueron a presentarse ante el Maduro En el caso de Barinas tenemos este punto adicional Porque Superlano estaba supuestamente inhabilitado Pero ya había sucedido una especie de indulto En las inhabilitaciones Cuando hace un año y pico Maduro Indultó a un gentío para las otras elecciones No me acuerdo Creo que para las elecciones de esta Asamblea Nacional Algunas de las cochinadas previas Entonces Superlano entraba en la lista De aquellos que venían a ser indultados Y se les levantaron las inhabilitaciones administrativas Alguien se acordó, por cierto El que se acordó también tiene el mismo apellido Aunque supuestamente no son familia Y también era un miembro de la oposición Pero ahora es de la oposición que es más cercana al chavismo Entonces este se acordó y metió la queja Ante el Tribunal Supremo Y ahí es cuando hablamos de la legitimación del resto del aparato Y el Tribunal Supremo Entra en la discusión y dice Estas elecciones en Marinas no son válidas Vamos a unas elecciones nuevas Porque Superlano está inhabilitado Lo cierto es que Superlano Bueno, dice Mira, a mí ya me indultaron Yo estoy hábil Y aparece el video donde Jorge Rodríguez Entre los nombres que cita Cita el nombre de Superlano Como ya indultado de aquella inhabilitación Inhabilitación ilegal Como todo lo que hace el gobierno El asunto es que ya El mismo comando de campaña de Superlano Ya ha dicho No, ok, no hay problema Las elecciones son en enero Y nuestro candidato va a ser la esposa de Superlano Mira, ¿qué es lo que pasa? En resumen El ridículo constante Al cual la revolución nos tiene sometido Gracias a la colaboración absoluta De eso que llaman oposición Y ahí no estaba Argenis Chávez Ok Argenis Chávez es uno de los hermanos de Chávez Que era el que estaba ahí de heredero De la gobernación Lo que pasa es que Vamos a tomar el esquema De las familias Chávez Como aquella cosa Que hablábamos hace años Hace años, perdón Hablábamos hace unos meses Sobre ese rompimiento Con la estructura originaria Como la revolución Quiere terminar de salir De ese lastre Que era el 4F Y ese lastre Que es la familia Chávez Pero manteniendo cierto orden Por eso es que se ha aprovechado Todo esto Para darle este espacio A esta razón A esta situación Entonces Argenis Como se da cuenta De esto Y dice No, yo me voy a permitir Que se haga el ridículo Con la imagen mañana De la familia Chávez Entonces el mismo se va Y le deja al partido Al PSV Al partido Al chavismo Que elija Un candidato Que vaya y haga el ridículo Pero que él ya no está dispuesto A seguir haciendo el ridículo Porque entendió el mensaje Ahora sí Porque estaba un poco Difícil De entender Qué estaba pasando Precisamente En realidad no está pasando nada Eso es lo más triste Si nosotros lo ponemos Bien en grande Si nosotros queremos ser Bien sinceros Con lo que está pasando Es parte de lo que se dice Lo único que hay Es un proceso de legitimación De todas las estructuras Del Estado chavista El electoral El ejecutivo Y el judicial Todo dentro del marco De una acción De la asamblea nacional Que está recién electo Onde el más alto porcentaje Por supuesto Lo tiene el chavismo Es decir Lo que hubo Fue un proceso De legitimación De todo el aparato Para completar La reinstitucionalización De la tiranía De manera democrática ¿Y por qué entonces Ahora los observadores De la Unión Europea Se tuvieron que ir Porque no les extendieron El visado Porque ya la misión De autenticar La honorabilidad De la elección Ya estaba completa Sí De acuerdo a la misma Solicitud inicial De visado Por supuesto Ya estaba completa Y cuando uno lee Lo que fue El informe preliminar Que es bastante ridículo Son las mismas Repeticiones Y observaciones De las anteriores Pero con el valor agregado De que según ellos Este CNE Tiene muchísima más confianza Que los anteriores Ah no, claro Ahora me quedo más tranquila Entonces eso es lo que Ya Borrell está feliz Con cada una de esas cosas No importan las pataletas Y las ridiculeces Son más parte Del escenario revolucionario Y de este Un gobierno Que no acepta Cortar pizza Y las payasadas Naturales De este tipo De ridículos